El festival de música Vallenata Durante el festival de música Vallenata se realiza el llamado desfile de piloneras Las piloneras es una danza tradicional de la región cuya coreografía es una representación de los oficios femeninos El festival de música Vallenata 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 ¡Ay, de tantas vías que tengo, me faltan las arancuías! ¡Ay, de tantas vías que tengo, me faltan las arancuías! ¡A los dos y coletines que me toquen una puya! ¡Ay, de tantas vías que tengo, me faltan las arancuías! Desde hace tres siglos, se lleva a cabo una obra de teatro, en la cual se dramatiza la leyenda. Los personajes, el capitán y la guardia española, los negros, el cacique y la cacica, los indígenas tupes y chimilas y el misionero capuchino. Entra el misionero capuchino, cabalgando en un borrico. Los negros, considerados como de olfato fino, dan pistas a los españoles sobre la presencia de los indios. El capuchino, representado por evangelista Triana, sintiéndose rodeado por los indios, lee una proclama decretando el fin de la religión, con el objeto de salvar su vida. El capuchino, primero, por el artículo 917 de Manalo, de la caballería Rondón y el grupo Rondón, al juzgado de los corazones. Decreta. Se acabó la religión de Jesús en Nazareno. Se acabó la religión de la Virgen del Carmen. Se acabó la religión de la corazón de Jesús. Se acabó la religión de la Estreza de María. De Creta y de Manalo de la alcaldía de Agua Blanca. Lo confirma, lo vi con Chungo Chungo. Francisco Aramendi encarna al cacique de los indígenas Tupes, de nombre Coropuñainmo. Este que es un cacique serio, no cree en las palabras del capuchino y ordena que lo cremen. Yenes. Sin la presencia de los amos españoles, los indios y los negros son amigos. Aquí realizan una pelea en broma, como una simulación o un juego. Los indios Tupes y Chimilas envenenan con barbasco la laguna de Huacocho en las sabanas del Sicarare. Los españoles cansados de perseguir a los indios llegan a saciar su sed y mueren envenenados. Es aquí donde se realiza el milagro, según esta obra dirigida por los misioneros coloniales. La Virgen aparece y resucita a los españoles. Aquí se pasa de la cruz a la espada y de la espada al fusil. El capitán Antonio Suárez de Flores, resucitado, va en busca del cacique co-oponiano para matarlo. El cacique emboscado lo ataca y se trenzan en una dramática lucha. El capitán Antonio Suárez de Flores, resucitado, va en busca del cacique co-oponiano para matarlo. El cacique muere. La obra no termina aquí. Los congregantes con el cacique muerto se dirigen a la iglesia en compañía del capitán español. La Virgen lo va a resucitar. Mientras los indios tupes están en la iglesia solicitando la resurrección del cacique, las pioneras llegan a la plaza central de Valledupar. La Virgen lo va a resucitar. La Virgen lo va a resucitar. Si la leyenda fue la fiesta más importante durante tres siglos ahora todos los medios se concentran en los acordoneros que como estos, alegran espontáneamente la plaza yo le fui a pedir una cosa y no quiso su mamá y ahora me la voy a llevar para taparle la boca de qué trampa me vendré para tapar esa paloma que llegue al bosque y se asoma pero no se deja ver pero hay palomas que no hay gavilán que así te coma que no hay gavilán para tapar la paloma pero hay palomas que no hay gavilán que así te coma que no hay gavilán para tapar la paloma ¡Vamos! 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 ¡Gracias!